El lipofilim mamario o la hipotransferencia en la mama es la segunda técnica más frecuente que usamos de aumento mamario. La primera son los implantes en la mama, pero en pacientes que no quieren implantes o quieren muy poco aumento, se puede usar el lipofilim mamario en un contexto de una cirugía de liposucción baser. Como en todos los casos, lo que hacemos es bajar la potencia del vaso al 70%, porque así la grasa es viable. Y en el caso de la mama, no solo la decantamos, sino que la centrifugamos también. Porque en la mama hay una reabsorción muy importante, hay que avisar al paciente que puede ser que se reabsorba todo. De hecho, a menudo necesitan dos lipofilings, dos cirugías para alcanzar el volumen que quieren. Así que el lipofilim mamario es una buena opción y es una opción que en el contexto de una cirugía baser es perfectamente viable.